Y en este bloque le mostraremos la entrevista que mantuvimos con Fernando Sosa de la empresa de la sobera para maquinarias JCB en la ciudad de Fran, departamento de Itapúa. Nos encontramos en la ciudad de Fran, en el departamento de Itapúa con Fernando Sosa de maquinaria JCB de la empresa de la sobera. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrega. Muy contentos nosotros en el departamento industrial de la sobera por hacer entrega de una máquina tan especial para nosotros. Hoy se hizo una entrega de una excavadora de 13 toneladas al señor Daniel Fiuk. Asimismo, Fernando, el señor Daniel confía tanto en la empresa de la sobera como en la marca JCB. Ya es poseedor de dos máquinas JCB y de varios extractores más. Y cuando pensó en una excavadora de 13 toneladas, qué mejor que con JCB, quien siempre lo ayudó en todas sus producciones. ¿Cuál es una de las características principales de esta excavadora JCB, JS130? Tiene varias características, Fernando. Como su nombre lo indica, es una excavadora de 13 toneladas, carruaje largo. Tiene un motor cuatro cilindros, turbo intercooler de 4.400 centímetros cúbicos, similar al que está en la retroexcavadora, en los generadores. O sea, es un motor bien conocido por de la sobera y por JCB. Me habías dicho, Fernando, que tiene 100 HP. Asimismo, Fernando. En esta configuración, este motor está con 100 HP. Es lo ideal para este tipo de excavadora, para este peso, para esta configuración de brazo. Quiero resaltar que esta máquina es una máquina traída sobre pedido, lo que nos dio tiempo de configurar precisamente para las necesidades del señor Daniel. Están realizando la entrega técnica operacional aquí en el campo mismo, donde él va a utilizar. Como en todas nuestras entregas, realizamos entrega técnica operacional, cubriendo parte de seguridad, de mantenimiento, de modo de operación de la máquina y también un poco de la parte técnica, de lo que son los servicios, de las funciones principales de la máquina y de la parte técnica de todos los puntos de mantenimiento. ¿En qué va a utilizar el señor Daniel esta excavadora? Mayormente en movimiento de suelo. Aquí se utiliza mucho para curva de nivel, mantenimiento de tajamares, realizar canales. Yo creo que el señor Daniel tiene bastante trabajo para él y también para ofrecer servicios. Me habías dicho, Fernando, que esta es una máquina muy versátil y muy económica. Cuando uno piensa en excavadora para este tipo de movimiento de suelo, hay que tener en cuenta que son bastante rápidas, bastante ágiles, bastante versátiles, comparadas con las de 20 toneladas y así mismo llegan prácticamente al 50% menos de consumo que una excavadora de 20 toneladas. Otra ventaja de este motor JCB, el 4.4, es que tolera diésel común. Tiene una bomba mecánica, lo que hace que tolere diésel común. Muy apreciado para los productores de esta zona por la calidad del combustible también que se ofrece. Uno nunca puede certificar por completo la calidad del combustible, así que es bien apreciado por todo que se puede utilizar diésel común. Otro punto a resaltar, Fernando, es que la cabina cuenta con todas las comodidades para el operador, en este caso el propio dueño. Cuenta con una pantalla de 7 pulgadas, donde se pueden configurar muchísimas opciones de la máquina, como el caudal hidráulico de la tercera línea, el nivel de repostaje de combustible, la velocidad de giro del motor, entre otras. También es interesante decir que la misma cuenta con un dipper de 2.5 metros, con un cucharón de 0.4 metros cúbicos y cuenta con tercera línea de martillo. Algo que siempre me llama la atención y me gusta muchísimo es que cuando uno quiere realizar el mantenimiento en el campo mismo, siempre uno lo realiza a nivel del suelo, no tiene que subirse arriba de la máquina. Así mismo, Fernando, sobre todo en máquinas que están completamente desarrolladas por los fabricantes, de verdad, en este caso, esta máquina y el motor está desarrollado por JCB, entonces, lo que hace que se piense en el operador final. Esta máquina, todo el mantenimiento se hace a nivel de suelo, con una compuerta lateral, no hace falta subirse encima de la máquina para cambiar algún filtro, lo que hace muy conveniente, tanto para el operador como para las personas de servicio. Por último, ¿cuáles son los servicios de mantenimiento con que cuenta y la garantía con que ofrecieron al señor Daniel? Muy bien, Fernando, esta máquina cuenta con un año de garantía, sin límite de hora. Yo creo que el señor Daniel conoce, tiene dos sucursales bastante cerca, la de Encarnación y la de Bellavista, ambas, dando soporte continuo a toda la línea de JCB y de Massey Ferguson. Por último, Fernando, sabemos que ustedes están vendiendo y ofreciendo estas maquinarias con Live Link. Así mismo, Fernando, el sistema de rastreo y telemetría satelital de JCB, que se llama Live Link, viene de serie en esta máquina, con dos años gratis de rastreo para la máquina y telemetría como estándar. Fernando, muchísimas gracias. Gracias por invitarnos a venir a conocer esta bellísima ciudad de Fran en el departamento de Itapúa y así poder realizar una entrega técnica operacional de esta excavadora JCB de 13 toneladas. Muchísimas gracias a vos, Fernando, por venir, por acompañarnos. Como te dije, para nosotros es muy importante, si bien estamos muy acostumbrados a las excavadoras de 20 toneladas, para nosotros consideramos un logro y un éxito empezar a meter excavadoras más chicas, lo cual pensamos que será el futuro del mercado. Si bien hay una parte del mercado que requiere excavadoras más grandes, también hay una parte de productores agrícolas que necesitan excavadoras más chicas y que sepan que JCB y de la sobera está apoyándolos.